Bueno, recién tuvimos nuestro vivo hermoso con Lucas Zeni Estuvo bueno, hablamos de comunicación, verdad, posverdad, poder, cómo se maneja la información, etc. Y se me ocurrió descontracturarnos un poco viernes a la noche y hablar un poco de esto que decíamos al principio del vivo anterior Que es nosotros, en tanto seres humanos, qué nos pasa y cuáles son las cosas que nos han acercado a la reflexión filosófica La reflexión filosófica, que como sabían los griegos, siempre es una reflexión terapéutica La noción de la terapéutica viene de esta idea griega de que la filosofía es esencialmente una cura del alma Efectivamente cura, de alguna manera genera algún proceso interno, activa, mecanismos que no pasan No se activan con otras disciplinas, con otras teorías, con otros sistemas teoréticos Y que sí se activan con la filosofía Yo me acuerdo cuando entré en la facultad, tuve un profesor que decía Nadie que sea feliz estudia filosofía Y yo en el momento no entendí esa frase y hoy me parece muy genial Porque justamente si entendemos la filosofía como terapéutica, es decir, al estilo griego Recordemos por ejemplo Epicuro, era muy claro en esta idea de que la filosofía conduce a una ataraxia espiritual A una tranquilidad espiritual, o debe conducir al menos ahí Si no conduce, entonces es vacua Es pura teoría, es pura cháchara, es puro artículo, pura publicación de paper Puro artículo de revista Lo cual está bueno porque de alguna forma De alguna forma nos pone frente a esta viejísima discusión Que de alguna forma Marx termina por consolidarla En las famosas y célebres tesis a Fieberbach Acerca del carácter teórico de la filosofía versus su carácter práctico Y acá el mundo de la filosofía se divide entre gente de la teoría y gente de la práctica Y gente que hace teoría y trata que su teoría también encaje en la práctica Lo cual es lo más difícil de todo Porque digamos, si uno es puramente teórico es un pedante Si uno es puramente práctico es un ciego Como decía Kant, la clave está en que el concepto coincida con la intuición O sea, que de alguna forma mi teoría encaje en la práctica Esa es la parte más difícil de la filosofía Porque generalmente aparte es encajar en la práctica Tiene que ver con algo espiritual Algo del orden de lo emocional Que como ya todos sabemos siempre es mucho más dificultoso Siempre es mucho más espeso, complejo, pesado, determinante, condenatorio Que la mera idea Es decir, todos podemos hablar de la muerte Todos podemos escribir un libro, un artículo Hacer un video sobre la muerte, sobre la angustia Sobre la soledad, sobre la insatisfacción Ahora, una cosa es eso Y otra cosa es enfrentar, atravesar y vivir La angustia, la soledad, el sentimiento de muerte La contradicción entre nuestra voluntad infinita y nuestras capacidades finitas La necesidad de una elección determinante Como decía Sábato La ciencia no me puede enseñar sobre la angustia Decía Sábato, físico, eminente Que después vira hacia la literatura Él criticaba, siéndole un físico eminente Criticaba a la ciencia Porque decía Es una teoría que no me puede enseñar a morir No me puede enseñar a morir Y cuando la filosofía se torna muy teórica Tampoco nos puede enseñar a morir Porque se torna pedantería Se torna bestseller Se torna artículo Se torna libro Entonces lo interesante es la amalgama Terapéutica, taraxica Diría Picuro Que logra que la filosofía Se torne terapéutica En el sentido de conducir a una práctica Que otra vez Esa necesidad de la práctica De ninguna forma Nos interpela cuando estudiamos sociología O cuando estudio derecho O cuando estudio psicología quizás O cuando estudio antropología Ahora, cuando uno estudia filosofía Se mete con ciertos corazones Del pensamiento teorético Que ineludiblemente Devienen una denuncia sobre uno mismo Devienen una denuncia sobre uno mismo Uno no puede agarrar un texto filosófico Y quedar indiferente Si es que lo lee poniendo el cuerpo Porque uno se pregunta Che, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué no me pasa? Entonces un poco quería charlar con ustedes Quería ofrecerles un rato Después de este vivo genial Que tuvimos con Lucas Sobre comunicación Bajar un poco Y hablar un poco de nosotros Y preguntarnos Y ofrecerles el espacio del vivo El espacio del chat Lo que quieran Charlar Hacer una charla de filosofía Sobre qué es lo que nos pasa Cuáles son sus temores Cuáles son sus satisfacciones Cuáles son sus insatisfacciones Sus felicidades Qué es lo que los acercó a la filosofía Por qué les interesa la filosofía Y qué creen O si piensan que efectivamente Pueden encontrar algo En la filosofía de valor Para cambiar las vidas Porque digo Si no cambian Digamos Si después de acercarnos a la filosofía Quedamos indiferentes Si la filosofía se convirtió En pura teorética En concepto En pura teoría Es muy trágico Es triste Eso es triste Lo interesante Es que la filosofía Devenga práctica Es decir Transformación Entonces un poco Nada Preguntarles Qué es lo que los acerca Si quieren comentar Si tienen ganas Que generemos un espacio Si no Cerramos el vivo Ningún problema Pero a mí me gusta Poder Digo En esta idea De que charlas de filosofía Consolide comunidad La otra vez Hice un vivo con alguien Y digo Charlas de filosofía No tiene seguidores Nadie me sigue Ni sigue a charlas de filosofía Charlas de filosofía Tiene compañeras y compañeros Somos una comunidad La idea es formar un equipo Un grupo Entonces me planto Desde ese lugar Acá dice por ejemplo Agustina Que estuvo en el vivo Anterior Dice Me interesa La filosofía Porque me muestra Mis propias Debilidades Fuertísimo Súper interesante ¿No? Eso es Sí Eso es así Y es muy trágico Y en algún punto Es muy irónico también ¿No? Pensemos esta Cosa irónica Porque Las debilidades Se nos muestran Pero también hay un goce Perverso ¿No? Hay una cosa ahí Medio lacañana Medio Medio dialéctica De cuáles O sea Se me denuncian Las debilidades Pero ¿Cómo me relaciono Entonces yo Con esas debilidades? ¿Desde el goce Morboso? ¿Desde la superación? ¿El pesimismo? ¿Tengo un pensamiento Determinista Cuando hablamos De debilidades? ¿Pienso que no las puedo cambiar? Por ejemplo ¿O pienso al revés Que sí las puedo cambiar? Digo Acá se abre Es un parteaguas Para separar A las personas ¿No? Hay personas que creen que Por ejemplo Ya está Nacieron como nacieron Y lo que son Son Y no lo pueden cambiar Un pensamiento muy metafísico Muy clásico Muy aristotélico ¿No? La sustancia Que sos Te determina Te condena Pero por otro lado Con respecto a las debilidades Con respecto al reconocimiento De lo que uno es Qué importante ¿No? ¿Y cuánta gente se muere Sin saber qué es? Eso es tremendo ¿No? ¿Cuánta gente Se va a morir Sin saber Para qué carajo Vino a este mundo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuál era el sentido? Como dice Heidegger ¿No? ¿Cuál es el para qué? Porque todos podemos hablar Del qué Del por qué Del cómo Esas son preguntas fáciles Pero Heidegger En qué es metafísica Dice La pregunta radical Es ¿Para qué? Porque ahí se juega Tu telos Tu fin ¿Para qué te moves? Esto lo pueden chequear Un texto hermoso Se llama ¿Qué es metafísica? Brillante Hermoso Tiene siete o ocho páginas Muy lindo Te conmueve Realmente uno Lo atraviesa ese texto Cuando Heidegger dice ¿Por qué? No Dice ¿Para qué Hay cosas? ¿Y por qué No hay más bien Nada? ¿Por qué? ¿No? O sea ¿Para qué estamos acá? Y Por un lado Como decíamos recién Me parece que hay mucha gente Que Bueno Lamentablemente Nunca se va a hacer Esa pregunta Nunca va a saber Para qué Vive Después hay mucha gente Que va Como decíamos recién En un sentido más aristotélico A reconocer su sustancia Como algo que la condene Que la determina Bueno Esto soy así ¿No? Viste la gente que dice Yo soy así Como si fuera algo determinista ¿No? Y como si eso fuera inamovible Bueno Ese es un pensamiento Muy metafísico Muy aristotélico Pero después también pienso En Sartre Pienso en Sartre Diciendo No No, no, no Nada te condena Podemos estar condicionados Por nuestras debilidades Sí, pero no te condena nada En el fondo Si no cambias Estás eligiendo no cambiar Y por eso Sartre remata En el existencialismo Es un humanismo Dice El cobarde Es responsable De su cobardía Ojo 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 con justificar La cobardía Ojo con creernos Que el cobarde No tuvo otra opción Siempre tuviste otra opción Pero elegiste esta Entonces Hacete cargo De ser un cobarde Y ese es el peso existencial Que vas a llevar Hasta el fin de los días Y por eso Uno va a ir al psicólogo Hasta los 70 años Porque en el fondo La libertad Que tiene que ver Con tomar decisiones Es pesada Digo Si hay algo acá Que se juega En la tradición existencialista Las que entendamos Que vivir No es fácil El existencialismo real No el existencialismo Berreta El existencialismo De bestseller Estoy hablando Del existencialismo real Estoy hablando De no sé Camus Sartre Sioran Kierkegaard Nietzsche Esta idea De que la libertad Es una Fucking carga Pesa Pesa Molesta Me molesta Tener que tomar decisiones No lo quiero hacer Me gustaría Que me digan Lo que tenga que hacer Desde el día uno Que ya me den El caminito de vida Marcado Hasta que me muera Y entonces Yo no me tengo Que hacer cargo De tomar decisiones Pero tengo que tomar decisiones Porque tengo el fucking Libre albedrío En el medio Que me pesa Doscientas toneladas Entonces Kierkegaard Escribe un texto maravilloso Se los recomiendo Que se llama El concepto de la angustia Donde dice El origen de la angustia Está en tener que tomar decisiones Libremente O sea La libertad Es angustiante No ser libre No es angustiante Si a mí me dicen Que no tengo más opción No me angustio Me dolerá Sufriré Anhelaré mi libertad Pero No me angustio Porque no soy yo El sujeto responsable Por decidir Digo interesante Acá hay un par de preguntas Acá dice Ara 679 Voy a poner la pregunta ¿Tiene gracia formular Un sistema político Religioso Cultural Si existiese Orden total? No O sea Bueno Depende de la tradición En la que vos te quieras parar Si vos te parás Desde un determinismo Se va a responder De una forma Si vos te parás Desde filosofías Más de la construcción Se piensa de otra manera Depende de donde uno se pare Si sostiene Libre albedrío Si sostiene sustancialismos Digo Ustedes siempre tengan en cuenta Que las preguntas filosóficas Se acomodan A líneas Y a objetos de la pregunta Digo Las preguntas Nosotros cuando estudiamos filosofía Siempre nos dicen esto Nos decían Y hoy yo se lo digo a mis alumnos No importa la respuesta Lo que importa es la pregunta La respuesta es lo de menos Pero No en el sentido naif Del término No en el sentido ingenuo De Ay no importa la respuesta No claro que importa la respuesta Pero Lo digo en el sentido serio La pregunta siempre es más importante Porque en la pregunta Se juegan las coordenadas de interrogación Que tienen que ver con la forma La respuesta siempre es una cuestión de contenido Siempre es relativa en última instancia Cualquier respuesta es contingente Por eso la gente no llega a grandes verdades Cuando dispute por respuestas Ahora cuando disputa por formas Ahí sí se juegan las verdades Entonces Siempre hay que orientar la pregunta A un cierto marco de indagación Por ejemplo En el caso del que propone Ara 679 Ella dice Si existiera un orden total Yo entiendo que se está refiriendo Al determinismo Es decir A esta idea De que las cosas ya están armadas Y que no se pueden modificar Yo creo que no Claramente No tendría ningún sentido Formular nada nuevo Cuando de entrada Me estás diciendo Que no puedo cambiar nada Por eso Uno puede leer a Hegel Y tiene esta idea De que en el determinismo Se juega la construcción O sea Hegel resuelve este problema Diciendo Bueno ok Ni construcción caótica Ni determinismo es clavizante Determinismo constructivo Vamos a hacerlo así Determinismo fenomenológico Desarrollativo En ese sentido Hegel Es muy aristotélico Pero digo Para mí A mí me pasó que durante mucho tiempo En mi vida Fui muy determinista Determinista de clase Determinista económico Determinista político Determinista Como que sí No Las clases Y la cuestión económica Y Y hoy me di cuenta De que Los discursos deterministas Generalmente Devienen Pesimismo Devienen Pesimismo Devienen Hasta ligeramente Obsesivos Y o neuróticos ¿Por qué? Porque cuando nosotros Planteamos que una cierta Cosa Es así Y nos determina En realidad Por más que hay una cuestión ahí Que Intelectualmente suena bien En el fondo Lo que estamos haciendo Es aceptar Que no podemos cambiar nada Que somos esclavos Del status quo Y eso es una cagada Por ejemplo Esto se ve clarísimo Cuando hablamos de El determinismo No sé Por ejemplo El capitalismo No porque El capitalismo El capitalismo Ese discurso Que pone el capitalismo En una especie De supramundo Como si fuera un dios Que cae sobre nosotros Y el capitalismo Cae Y nos golpea Y nos aplasta Con sus lógicas ¿Qué hace el capitalismo En sí? No es nada ¿Qué es el capitalismo? Es una forma Que tenemos nosotros Los humanos De relacionarnos Nada más Nosotros somos El capitalismo Nosotros Cada uno De los que estamos acá Somos el capitalismo Con lo cual Como somos nosotros Se puede modificar Si modificamos Nuestras prácticas Se modifican Esas relaciones Y entonces La palabra capitalismo En última instancia Es un concepto vacío Que no tiene demasiado sentido Entonces Yo tengo Para mí esos determinismos El determinismo de clase El determinismo de género Me parecen muy Muy feos En ese sentido Conducen a pesimismos Yo pienso más bien En las ideas optimistas Pero no en el sentido ingenuo Sino en el sentido nichiano El optimismo Que tiene que ver Con un reconocimiento De la voluntad transformadora De lo real Y si es organizada Entre muchas personas Mejor Voy a la próxima pregunta Uy hay un montón Ahora voy a tratar De leer todo Buenísimo Me encanta que pregunten Pero voy a tratar De agarrar todo Acá nos dice Ah bueno ZR4XC3 Alto nombre De Instagram Dice Exacto Esto me hace pensar La realidad La existencia Bueno ahí está Acertando entonces Algo que dijimos antes Acá hay un montón En el chat Si quieren participar Del vivo Mandan la solicitud Y los meto Y charlamos Obvio Todo bien Uf Hay un montón Bueno a ver Vamos a ir agarrando Algunas cosas Por ejemplo Acá voy más arriba Me encanta Me encanta todo lo que han puesto Por ejemplo Dice Bonino Juan La filosofía me interpela Me cruza Me hace repensar Mi existir Y mis deseos ¿A dónde voy a dirigir Esta existencia En mi vida práctica? ¿Qué voy a hacer mañana Cuando salga a la calle? Cuando me reciba? Matías dice ¿La filosofía Nos es inherente? Qué buena pregunta Esa Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que es inherente Yo discuto mucho Con el discurso Elitista académico Que plantea A la filosofía Como una especie De disciplina Circunscripta A los que tienen Grandes estudios Yo creo que una cosa Son los grandes estudios O El tecnicismo filosófico Y otra cosa Es la práctica filosófica Y si podemos hacer Convivir las dos cosas Mejor O sea Si uno puede saber Técnica O sea Filosofía técnicamente hablando Y a la vez Ponerla en práctica Y que eso sea Terapéutico y sanador Genial Es lo mejor A mi gusto Pero seguro No compro la idea De que para hacer filosofía Para filosofar Para pensar la vida seriamente Para no ser un tarambana Por decirlo así educadamente Hay que ir a la universidad Y tener muy buen promedio Me parece que eso es un discurso Que se hereda De la ilustración De la cultura moderna Del surgimiento Allí por el siglo XIX Y del remate Del siglo XX De la noción del profesional El profesional De la filosofía Esta especie De intelectual orgánico Yo creo que los grandes Pensadores Los que han marcado La historia Producir no No produzcas No escribas ningún solo libro Pero lee mucho Me parece que eso también Es una cagada Me parece que hay que producir Y todos podemos producir Todos 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 Cada uno de nosotros Cada una de las personas Es capaz de filosofar Y es capaz de producir Es capaz de escribir Lo podemos hacer Estoy convencido Es una facultad innata El ser humano Viene con nuestra cultura Con nuestro lenguaje Con nuestra manera De ordenar nuestros símbolos Nuestros signos Nuestra comunicación Lo que pasa es que hay Un profundo interés cultural Porque las personas No produzcan No produzcan cosas serias Cosas que queden Y no estoy hablando De hacer un video Para un canal de YouTube Que está muy bien Es muy difícil Pero seguramente No es algo transhistórico En cambio los libros Si son transhistóricos Las músicas transhistóricas La obra de arte Es transhistórica La pintura es transhistórica Un buen amor Es transhistórico Digo Hacer política En un sentido genuino Y dejar un legado Es transhistórico Entonces Me parece que hay que Empezar a pensar En esas coordenadas Acá dice Por ejemplo Más abajo Jorge López De B Vos lo sabes Es una pregunta Sin respuesta Pero la pregunta misma Te empuja a movilizarte La cuestión es arder En preguntas Sí Total Pero también También Encontrar respuesta Ojo con esta visión Muy postmoderna De la filosofía Como esta cosa Diletante Del eterno Estar en la divagación Y filosofar Es preguntar eternamente Sí Pero también responder También responder Y es ahí Donde se juega El temple Preguntar Pregunta cualquiera Pero responder Responden pocos Entonces digo Hay que preguntar La filosofía Por supuesto Que surge De una actitud Antiquísima Semimística Natural De indagación De crítica De reflexión Pero si hoy Estudiamos filosofía Es porque hubo Respuestas Porque se responde Digo Me parece que una Vida Filosófica Presupone La crítica Y la indagación Como primer momento Pero después La respuesta Digo Es tan importante Fundamentar Como preguntar Digo No nos olvidemos Que Por lo menos Hasta el siglo XIX Por lo menos Hasta el siglo XIX Cuando empieza Lo que podemos llamar La filosofía crítica Toda la filosofía Que se hizo Hasta esa época Fue Fundamento O sea Construcción De respuestas Ojo Es importante Saber responder Es importante Saber Qué es el bien Qué es el mal Qué es Dios Qué es el arte Qué es el cuerpo Qué es el sexo Qué es la percepción Qué es el amor Qué es la angustia Digo No solamente indagar Para deconstruir Sino también Indagar para deconstruir Y reconstruir Digo Nietzsche Nietzsche hace eso Nietzsche destroza Las grandes verdades Critica Arden preguntas Recuestiona Repiensa Denuncia el carácter Metafórico De las grandes verdades De su época Pero después Reconstruye Después dice Bueno, bueno Y ahora vamos a Escribir las tablas Con los nuevos valores morales No, no Nada de quedarme ahí En la flasheada Yo me pregunto Todos los días No, no, no Eso es nihilismo Dice Nietzsche Eso es En última instancia Estivieza Vamos a escribir Las tablas Y ahí se juega El espíritu creador Me parece interesante Para un poco Desmitificar Esta visión Medio Postmoderna De la filosofía Como un eterno Cuestionar Me parece que Está bueno Cuestionar Pero también Es necesaria La respuesta Acá dice ML Carmo Me gustaría escuchar Cómo te acercaste A la filosofía Bueno, me acerqué Como cualquier persona Que se acerca Es decir Por infelicidad Básicamente Por infelicidad Por angustia Por la búsqueda De algo real Me pasó que A los 21 años Más o menos Empecé a Hace 21 o 22 años Sí Empecé a No sé por qué Porque la verdad Es que no me pasó Nada objetivo No tuve ningún fenómeno Ningún acontecimiento Así, ¿no? Ninguna revelación No me pasó nada Una vida totalmente normal Yo estudié Ingeniería en sistemas O sea, imagínense Ingeniería en sistemas Trabajó en oficina O sea Nada que ver Con lo que soy hoy Con casi 33 años Pero me empezó a pasar Que Por algún motivo Que no sabía Cuál era Empecé a sentir Que tenía que hacer algo No sabía muy bien qué Pero que lo que estaba haciendo No era lo que tenía que hacer Que tenía que hacer Otra cosa Empecé a tener Pero muy fuerte Muy fuerte No sabía por qué Me consideraba teo O sea No tenía que hacer nada O sea No sé si fue una revelación o no Pero Y tampoco fue una bajada No fue un mensaje Fue como un sentimiento Pero desesperante O sea Empecé a sentir que Mi vida era Una superficialidad Futil Donde mi día a día Era la inautenticidad máxima Hablar boludeces Con gente A la que le importaba Un cuerno a mi vida Y la que a mí me importaba Un cuerno a su vida Esto, ¿no? La superficialidad De la vida diaria O sea Que todos conocemos La ficción El simulacro Que sostiene nuestra sociedad Que en última instancia Es una forma de dictadura Detrás de la democracia La dictadura El simulacro Que sostiene El sentido Lo real Y bueno Eso A mí me había gustado Desde muy chiquito Leer filosofía Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me voy a leer En negro Estar en contacto Estar en contacto A la facultad A la facultad Y salí a la facultad Y me iba Al cuartel Me iba a hacer guardia Y todo lo que uno veía En la facultad Pues se te juega En la muerte Se te juega En la tragedia Se te juega Con tus compañeros De equipo Se te juega En lo materia En lo crudo Y fue muy interesante De hecho No sé si Se llega a ver Pero tengo todavía Tatuado El escudo De los bomberos Voluntarios En mi brazo Porque bueno Fueron algo Muy importante Pero Tuve que dejarlo También Por la filosofía Me di cuenta Llegué a una edad En la que me di cuenta Que ya no podía sostener Esas dos cosas Y bueno Con mucho dolor Con mucho dolor Porque lo llevo Tatuado en el brazo Con mucho dolor Tuve que dejar La vocación de servicio En los bomberos Para dedicarme A la vocación de servicio En la filosofía Lo cual me costó Un montón Horrores Porque dejar algo Que uno ama mucho Vieron Es como muy difícil Pero uno tiene que tomar Esas decisiones en la vida A veces tiene el carácter De dejar algo Que ama mucho En nombre de otro gran valor Esto lo decía Aristóteles De dejar algo Que nos apasiona Que en el sentido Que es patológico O sea que nos toca Por el patos En nombre de un gran valor De un valor supremo O de un valor De mayor jerarquía Y bueno Pero Fueron ocho años Intensos Así que un poco Así llegué a la filosofía Soy lo que hago Con lo que hicieron de mí Dice Agustina Citando a Sartre Somos seres condicionados Pero no determinados Sartre ahí también Acá dice Valeria La filosofía me ha permitido Ver más allá De mis propias perspectivas Es una locura En la que da gusto Estar Cuestionar mi propia existencia Y la de lo que me rodea Construir una guía de vida Acá dice Bueno Muy bueno Me gustó Me gustó lo de construir Una guía de vida Muy lindo Rox 417 Dicen Agu ¿Qué pensás en relación De lo que hablabas Con Lucas? Bueno Eso La dejo para la próxima Estoy más existencialista En este momento Estoy más espiritual La realidad Da el sentido Estoy como que Quiero generar esa atmósfera Con ustedes No sé si ahora me da Para Trump y Biden Pero la próxima La hacemos seguro Kierkegaard Tremendo Acá lo cita A mí mismo Nachín Acá dice Karina ¿En qué momento Van a integrar A la filosofía oriental? Es el 50% Que nos hace falta Yo creo que está integrada Karina No sé En qué sentido Pensás que no O por qué pensás Que no está integrada Pero Pero está bastante integrada De hecho Si uno recaba Y recoge los textos De filosofía occidental La mayor parte Incluyen Constantes citas Y líneas de diálogo Con el orientalismo Por ejemplo Digo Ahora estoy Lo tengo por ahí abajo Estoy leyendo a Schopenhauer El arte de insultar Y Schopenhauer Habla del bramanismo Del budismo Y de la presencia Del bramanismo Y el budismo En el cristianismo Hegel Tiene un pensamiento Muy orientalista Ni hablar de Nietzsche Toda la cosa De la simbología Del occidental Versus la simbología oriental Ahí Nietzsche Habla de las transformaciones Mete un dragón Que representa a Oriente Cita al león Que representa a Occidental Me parece que está Bastante integrado Igualmente Creo que también Ahí hay algo Que se juega Que está bueno Que lo traigan Porque yo creo que Primero está integrado De hecho Cuando la filosofía Surge como disciplina En la antigua Grecia Por una cuestión De comercio Y de intercambio Los pensadores Viajaban todo el tiempo Entre hemisferios Entonces había Un constante diálogo Entre las culturas O sea Digo No es cierto Que no está integrada Históricamente Y filosóficamente Hablando Sí Aunque es verdad Que no es explícita Podríamos Eso sí Te lo concedo Sin embargo Sin embargo Yo no sé A qué se refieren Acá me parece Que hay como una gran cosa La filosofía oriental Una especie de romanticismo La filosofía oriental Yo creo que hay cosas Están muy buenas Y otras Es una cagada De la filosofía oriental O sea Me parece que no hay Que romantizar el oriente Solo por ser la perla De oriente Que es un poco Lo que hizo el romanticismo Del siglo XIX Y que creo que quedó Muy metido En nuestro siglo Ahí está la verdad En oriente Yo no creo O sea No creo que la filosofía oriental Sea realmente superadora Con respecto a la occidental Y muchas de esas Son bastante Bastante chotas O sea Digo Hay mucho en filosofía oriental Que tiene que ver Con la jerarquía Con el determinismo Con que si naciste esclavo Te quedas esclavo Las cosas copadas Como la reminiscencia La reencarnación La circularidad de la vida La dualidad Pero eso también Está en lo occidental Digo Me parece que hay que No es tan así No es que hay Un 50% incluido Y un 50% proscripto Acá hay alguien Que se quiere sumar Rubén Vamos a sumarlo Rubén Que tiene ganas De participar Mientras tanto Voy leyendo los comentarios Bueno Hay un montón Hola Rubén ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh Se salió Bueno Ahora cuando Cuando quiera Lo reintegramos Otra vez Si quieren participar Mandan ahí la solicitud Aunque sí tratemos Que sean participaciones breves Así pueden participar todos Que sea lo más democrático posible Pero Todos invitados Invitadas Acá dice Por ejemplo David En la pregunta En las preguntas La pongo acá en el chat Hace una muy buena Que dice ¿Cómo aprender a leer filosofía Sin un ambiente académico? Me parece una muy buena pregunta Y me parece que Que es totalmente No me parece Es totalmente posible Pero Pero Que sea totalmente posible No implica Que por eso sea menos riguroso Esto yo lo digo siempre Y lo voy a volver a decir Y me va a decir Uy no No te pongas en profe Ciruelo Ya lo sé gente Pero es así Es así Es una verdad objetiva La disciplina filosófica Es una disciplina Rigurosa Nos gusta o no Es rigurosa Es como cualquier otra disciplina Yo no puedo acercarme A la medicina Leyendo un libro De cuarto año Yo no puedo acercarme A la sociología O a la arquitectura Agarrando un libro De quinto año Si antes no tengo Los años previos Bueno En la filosofía No sé por qué Se construyó la idea contraria De que uno puede agarrar Cualquier texto De cualquier autor En cualquier momento Sin método Sin marco Sin disciplina Y que lo va a entender Y no pasa así ¿Qué es lo que pasa? Uno agarra El texto del autor Random Pintó ese Lee cinco páginas No entiende nada Y lo deja Y se frustra Y dice No la filosofía No se entiende No, no es que no se entiende Es que no tenés método Entonces Pueden hacer academia o no Eso es lo de menos Ahora lo que sí tiene que haber Es método Rigurosidad Eso sí Hay líneas de discusión Hay contexto histórico Entonces Yo siempre recomiendo Los manuales Me parece que hay Manuales Dos, tres manuales Que están buenos Me parece que pueden Agarrar el Carpio El Adolfo Carpio Principio de filosofía También me parece Que pueden agarrar El Julián Marías Historia de la filosofía Pueden agarrar El libro de Bertrand Russell O sea Bertrand Russell Que todos los conocemos Como el lógico Positivista Inglés Tiene un libro Que es un manual de filosofía Manual de la filosofía occidental O historia de filosofía occidental Muy bueno Digo Primero agarren un manual Las discusiones Los marcos Después Me parece muy interesante El segundo momento Que tiene que ver Con la selección Atentiza esto De un tema de interés Eso es clave Como todo en la vida Hay que saber Detectar lo que nos gusta Pobre el espíritu Que no sabe lo que le gusta Pobre Alma sufriente La que no sabe Qué es lo que le gusta La filosofía no es la excepción Hay que tener Una buena lectura general Y poco a poco Ir seccionando Los temas de interés La filosofía es muy amplia Metafísica Política Jurisprudencia Ontología Religión Estética Lógica Epistemología Nociología Protopsicología Arte Digo Pueden agarrar de lo que quieran Entonces Por ejemplo Yo me di cuenta Que era Tengo una cosa Muy de lo social Muy del trabajo Con la gente Y que me encantaba Esa visión Lo político De la filosofía Entonces Una especialización Filosofía política Me metí en ese rubro Ahora bien ¿Qué pasa? Cuando estás en ese rubro Después te vienen como Los mini rubros de adentro Tipo bueno Y dentro de filosofía política ¿Qué te gusta? Entonces Ir estudiando filosofía Pero ir estudiando cualquier cosa en general No solo filosofía Cualquier cosa en general Implica una permanente especialización Que va De lo universal Hacia lo particular Y esa pirámide Es la pirámide existencial De la vida Es como Alguien que estudia música Empieza siendo No sé Un especial No sé No sé cómo se llama la carrera Alguien que sabe mucho de música Y se especializa en guitarra Pero después no se especializa Solo en guitarra Se especializa en guitarra criolla Digo bueno A eso le pasa la filosofía Entonces Les recomiendo los manuales Para poner un contexto Después les recomiendo La detección de temas de interés Y después les recomiendo Sobre todo Que antes de agarrar grandes autores Tengan las ideas generales De lo que esos autores dicen Por ejemplo Si van a agarrar a un Kant Primero lean un buen libro O manual Sobre el pensamiento de Kant Y después recién Vayan a Kant ¿Sí? Me cansé de gente Que viene a mis cursos A las clases A los seminarios Que todo el tiempo O sea Viene a participar De las actividades Y me dice No sabés Agarré la crítica La razón pura Y yo lo vi No vas a entender Un carajo Por más voluntad Que le pongas La conceptología Que maneja Kant Tenés que conocerla De antemano Contra quién discute Kant Quién es el marco teórico De Kant Cuál es la cultura Que le está dando De comer a Kant En qué espíritu Epocal escribe Con quién quiere discutir Qué problemas Quiere resolver Y eso con todos Los grandes autores Me pasa también No sabés Agarré ser y tiempo Joya No vas a pasar Pero ni de la página 8 Porque para entender El ser y tiempo De Heidegger Hay que saber Mucho de filosofía Antigua primero Mucho de Kantismo Mucho de Hegelianismo Algo de Nietzsche Recién con ese marco Uno pudiera Heidegger Bueno digo Para que Para Para que desromanticen La filosofía Y entiendan Que es una disciplina Es como cualquier otra Entonces yo haría eso Manuales Generales Detección de temas De interés Después Cuando detectan Un tema de interés Un autor Un buen Manual sobre el autor Y después el autor Y ahí Van a empezar a ¿Qué más? A ver Voy a conectar El cargador Porque acá Me avisó el celular Que me estoy Porque es sin batería Vamos a conectar Y hay una Pregunta más Pido perdón No voy a poder responder Obviamente Todas las preguntas Pero voy a hacer Lo posible Por responder Todas las preguntas A ver Sí Yo lo que sí diría Es que les recomiendo Que las pongan Acá en la En la solapita De abajo Porque en el chat Se me van a escapar Hay un montón Veo que hay un montón Pero se me van a escapar Acá dice Por ejemplo Mateo Dice ¿Cómo decidís Cuando dejar de leer A una Voy a poner la pregunta En pantalla ¿Cómo decidir Cuando dejar de leer A un autor? ¿O cómo saber Que lo que lees Ya no vale la pena? Bueno Esa es una muy buena pregunta Lamentablemente No tengo la respuesta Para eso Eso es una cosa Muy personal Me atrevería A responder A la forma Nietzscheana Con la idea De la intuición Uno es como Con una película ¿Viste? Cuando una película No sabes muy bien Pero ya No te convoca No te suma Ya te da lo mismo Bueno Con los libros Pasa lo mismo Cuando sentís Que no te suma Yo recomiendo No forzar las lecturas Es decir En filosofía Pasa mucho esto De que para Decir que uno sabe De filosofía Hay que leer Grandes textos Entonces uno Más bien por mandato Empieza a leer Forzadamente Para tratar Lo que está diciendo Así yo después Puedo decir Que leía Kant Y puedo dar cuenta De Nietzsche Y puedo explicar Un poco De Pizarnik Y no Si no te gusta No te gusta Esto para mí Es un principio central A mí me pasa Que agarro un libro De filosofía Libro No sé Cualquiera Leo seis páginas No me gusta Lo cierro Lo cierro Y lo guardo Me tiene que llenar Yo creo que en la escritura Y en la lectura En cualquier disciplina General Tiene que pasar Esto de que te mueva El otro día Estaba hablando Con mi directora De investigación Una genia Que sabe muchísimo Flor Y ella me dijo Que cuando eligió El autor Con el que ella Se especializó En su doctorado Que es el mismo Que trabajo yo Que es Walter Benjamin Ella me dijo Elegí Benjamin Estaba entre Benjamin Y Adorno Porque me hacían vibrar Y yo creo que eso Es lo que hay que buscar ¿Qué es lo que te hace vibrar Cuando lees? Si te hace vibrar Ah, lee ah Si no te hace vibrar Por más que hace ah Ah, ah No lo leas ¿Sí? Eso es importante No forzar la lectura Acá dices Como una banda de música Claro, totalmente No escuchás siempre lo mismo Aunque con el tiempo Podés volver a enamorarte Nada hay que forzar Dice acá la compañera Al final del chat Totalmente Perdón Todas las preguntas Que están en el medio No llego a leerlas todas Me pone muy mal Me angustia eso Pero bueno Les recomiendo Si quieren en el vivo Los pongo en vivo Y si no Básicamente Leo El chat Así que O sea El chat no El chat Sino la La cosita acá abajo Que tiene el signito de preguntas Donde pueden poner las preguntas Acá dice Por ejemplo Agustín Ugarte ¿Cómo es la relación Entre La voy a poner ahí ¿Cómo es la relación Entre filosofía Y política? Es una relación Yo diría Muy íntima Muy íntima Yo creo que Mi tesis personal Es que toda filosofía Es una filosofía política Toda Hasta la más individualista La que aparenta ser La reflexión Más individual Más personalista Más centrada en el yo Más subjetiva Es una tesis política De alguna forma Arrastra Concepciones En torno a Relaciones de dominio Relaciones de poder Organización cultural Siempre Toda filosofía Para mí es una filosofía Eminentemente política Por supuesto Hay compañeros Que no piensan lo mismo Hay otros que sí Yo sostengo que sí Porque además En sus plenos orígenes La filosofía comienza Como una práctica política Cuando Sócrates No sé Por agarrar el caso cliché Iba a la plaza ¿No? Y hacía su Su Malleutica La desarrollaba Con interlocutores Que encontraban el ágora En la plaza pública Iba y hablaba con la gente Aristóteles ¿No? Y sus peripatéticos Esta idea de La cosa comunitaria De que la filosofía Se hace con los discípulos Que es político Es un pensamiento político Epicuro lo mismo No el jardín La cosa del compartir El placer filosófico Con los míos Son pensamientos políticos En ese sentido Yo creo que La relación entre filosofía Y política Es íntima Es inescindible Inseparable Después Obviamente se va complejizando Depende del tema de interés Depende del periodo Depende del concepto Que esté trabajando Pero me parece que El gran error Fue Creernos El gran error Es creer la modernidad El primer gran error Como dice Weber Es creer la modernidad Creer que somos modernos Cuando todo lo que decimos Ya están los griegos Eso ustedes No sé si lo tienen en cuenta Pero Todas nuestras discusiones De hoy Todas Nuestras discusiones De hoy Ya las tenían los griegos Onda No avanzamos Un carajo Básicamente Pero digo Por eso Creernos el mito De la modernidad Es un mito De la modernidad Avanzó la tecnología Pero nosotros Espiritualmente Moralmente Humanamente Antropológica Seguimos siendo los mismos Que los griegos Hablamos de la revolución Como los griegos Hablamos de la libertad Como los griegos Hablamos del bien Y del mal Como los griegos O sea Somos griegos Centristas En este sentido Me parece que Uno de los grandes mitos De la modernidad Fue haber hecho Pensar a la gente Que la política Es una práctica Es indida De la filosofía Al desarrollar Esta idea Que decíamos antes Del profesionalismo Surge esta noción De la tecnicatura De la cosa Entonces bueno La política Pasa a ser Una práctica Profesional Técnica Algo de El gobierno Y la filosofía Queda como Disciplina teórica Bueno Esa es una cuestión De la modernidad Que ya vimos A donde nos condujo Además O sea Por cierto Ya vimos A donde nos condujo La idea Del profesionalismo La idea De la secularización La idea Del cientificismo Crudo Procás Que no mide Como dice Hayes Que la ciencia No piensa La jidencia Es un instrumento Pero no puede hablar Del bien y del mal Y te puede hacer Una cura para el cáncer O te puede armar Una bomba atómica Bueno digo Con la política Me parece que fue El mismo error No separar La reflexión moral De la reflexión política Esto lo marca muy bien Carl Schmitt Lo marcaron muy bien Los republicanos en general Yo creo que ya en Rousseau Está muy claro El peligro que implica Separar la práctica política De la reflexión moral Que creo que es donde estamos hoy Estamos hoy En esa situación La política Es vista como una práctica Profesional Es donde la cuestión moral Y bueno Si sos bueno Piola Si sos malo Qué cagada Ya estás ahí Y no Me parece que hay que Volver a los esquemas Rousseauianos Voy abajo ¿Qué opinás De la idea liberal De John Locke? Bueno Opino que John Locke Si hoy Digamos Lo agarraran Los liberales de hoy A John Locke Dirían que es un conservador Dirían casi Que es un pensador De izquierda No, no dirían eso Pero pegarían el palo No nos olvidemos Que Marx Está muy influenciado Por el pensamiento De Locke O J La tesis de Locke De que lo que fundamenta La propiedad privada Es el trabajo Es lo que después Un poco derivado Se va a constituir En la tesis antropológica Marxista De que es el trabajo Lo que constituye Al ser humano Es decir Marx es un gran lector De Locke Es un gran lector De Hobbes Un gran lector De Rousseau Un gran lector De los contractualistas En general Y sobre todo Disípulo de Hegel Entonces Creo que Locke Es un gran pensador Me parece que También está un poco Descuidado En el sentido De que solo se trabaja De Locke Las tesis políticas Cuando lo cierto Es que Locke También tiene Un muy buen trabajo Sobre las tesis Nociológicas No sé si llega Al calibre Al que llega Hume O al que llega Kant Pero sí me parece Que trabaja mucho La cuestión De la mente Y después Con respecto A las ideas liberales Lockeanas Me parece que A ver Me parece lo mismo Que me parece Con la modernidad Burguesa en general Que es que Atendió A las necesidades De un cierto sector social Es decir El liberalismo Está muy bien Para el sector cultural Privilegiado Que lo financió Que por cierto No fueron los sectores populares Ni los sectores campesinos Ni las herencias De artesanos De la medievalidad Ni los proto-obreros Ninguno de todos Esos actores sociales Eran lectores de Locke Los lectores de Locke Y los que financiaron Los trabajos de Locke Igual que los que financiaron Los trabajos de Kant Eran las burguesías Entonces me parece Que el liberalismo Está muy bien Cuando se lo aplica A los sectores De las burguesías A las burguesías acomodadas Yo creo que La gran perversión La gran corrupción Es que se le ha hecho pensar A los sectores Que no son Los privilegiados Que pueden tener Filosofías económicas Para privilegiados Y entonces me parece Que estamos En donde estamos hoy Gente pobre Que defiende el liberalismo El máximo epítome Del capitalismo Acá hay más preguntas Uy hay un montón Perdón gente Yo no sé si llevo el chat No creo que lo agarre todo Voy a ir a las preguntitas Que van poniendo acá abajo ¿Sí? Porque las tengo más ordenadas Pido perdón Acá dice ¿Cómo se relacionaría La psicología Con la filosofía? Bueno Ahora estamos por dar Un seminario Con el compañero Pablo Criado Un psicoanalista También de la UBA Que lo tengo ahí publicado En el FIP Que vamos a hablar Justamente de diálogos Fundamentales Entre psicología Y filosofía Sobre todo La relación O sea En torno al sujeto ¿Quién es el sujeto? Digamos ¿Qué pasa entre filosofía Y psicología Cuando se tiene que hacer Un análisis Del sujeto? El deseo El inconsciente El cuerpo La emoción El pensamiento Así que Es muy amplio También depende Cómo enfoques la pregunta Pero si les interesa eso Ahí en el FIP Vamos a estar armando Está publicado Vamos a estar armando Un seminario En la semana que viene Con el compañero Sobre diálogos Entre filosofía Y psicología Pero como para tirarte Hacia una punta Para entrar Obviamente la psicología Le debe a la filosofía Todo el corpus teórico Entero O sea Sin filosofía No habría psicología Eso es claro En el sentido de que Uno sabiendo filosofía Entiende la totalidad O casi la totalidad De los planteamientos De la psicología Por lo menos Del psicoanálisis Y me atrevería a decir También de gran parte De la cognitiva Digo Hume Por ejemplo David Hume Gran filósofo Empirista moderno Es el pensador De la protopsicología cognitiva Lo que va a hacer El cognitivismo En el siglo XX Ya está planteado Un germen En el pensamiento De Hume En el 1700 Y monedas Digo Me parece Que no es poca cosa No es poca cosa Que Lacan Empiece por leer A Parménides No es poca cosa Que Lacan Compare a Kant Con Sade No es poca cosa Que Freud Tome Cosas de Platón Y cosas de Nietzsche Digo La libido de Freud Y la voluntad De poder de Nietzsche Ni más ni menos Las dialécticas Del significante de Lacan Son las dialécticas De Hegel O sea En este sentido La psicología Es muy deudora De la filosofía Pero bueno Si les interesa el tema Lo podemos trabajar Más adelante Bueno Acá veo que hay Unas preguntas más Uf Hay un montón Yo quería como Hacer una charla Más Más amistosa Más epicuria No Hablemos de la vida Hablemos de lo que nos angustia Hablemos Y pum Salen las preguntas De parcial ¿No? Salen Pam, pam, pam Nada Yo qué sé Me parece que Estaría Que estaría bueno Charlar un poco De nosotros Igual me encantó Me encantó La La Bueno Esto El intercambio Que se está dando Me gustaría conocer Un poco de ustedes Qué es lo que los moviliza A ustedes ¿No? Desde qué lugar Se acercan A la práctica filosófica Acá dice Gana Macarena Dicen otro like Que entré hoy Y entendí que los griegos Tampoco tuvieron democracia Claro O sea El tema con la democracia griega Es que Sí era de una democracia Pero una democracia En relación al tipo de sujeto Que ellos entendían como sujeto Y también es cierto Que está Muy mal Explicada La tesis democrática De los griegos Es decir ¿Qué es lo que nos enseñan en la escuela? ¿Cuál es el casetito de la escuela? Vieron que la escuela En realidad consiste en meternos Casete en la cabeza Para que lo reproduzcamos toda la vida Por eso nuestras angustias de adultos Cuando salimos de esa caja de cristal Y vamos a la vida Es darnos cuenta Que esos casetes Por lo menos el 90% Es una falsedad Y que el mundo funciona de otra forma Que no importa el mérito Sino que importa tener amigos Que no importa el intelecto Sino tener dinero Que las instituciones no funcionan Que un montón de cosas Que uno se va dando cuenta Si es mínimamente lúcido Obvio Pero uno de esos casetitos Yo lo recibí Hasta incluso lo he reproducido En alguna que otra clase De ética ciudadana Es No, bueno Porque los griegos No eran realmente democráticos Porque las mujeres Y los niños Y los bárbaros Esos speech Hay que desarmarlos, gente Hay que desarmarlos Porque son speech Que están totalmente No responden a lo real Y aparte son descontextualizantes Y anacrónicos Para empezar ¿Qué importa La visión de democracia A los griegos? ¿Importa que les importaba A ellos En el periodo histórico En el que ellos estaban? Es decir Que nosotros Sujetos Atravesados por modernidad Capitalismo y liberalismo Desde el siglo XXI Con esquemas representativos De voto Que los llamamos Falazmente democracias Cuando en realidad No son democracias Porque no tenemos ningún poder Más que el de tirar Un papel dentro de una caja Cada cuatro años O sea A eso lo llamamos democracia Cuando Es un equivoco Porque es anacrónico No podemos Desde nuestro siglo XXI Con este estilo de vida Que tenemos ahora Criticar a los griegos Porque los griegos No incluían a las mujeres Primero No es verdad Que no incluían a las mujeres Eso es un falso Dato histórico La mujer estaba muy incluida Solamente que Había un problema Que lo trabaja muy bien Hossbaum Un gran historiador Que es que Había mucha distancia física Atentis Entre Las casitas Digamos De los griegos Y los foros públicos Donde se hacían Las asambleas Entonces ¿Qué pasaba? Había una cuestión Más bien estratégica Había tanta distancia Que por una cuestión De economía De mantenimientos Del oikos O sea De la casa Vieron que la palabra Economía Viene del término Oikonomikon O sea La ley de la casa La ley doméstica Oikonomikon Se traduce A economía Por una cuestión De economía doméstica La mujer se quedaba En la casa Digamos Con las tareas domésticas Y era el varón El que iba Al foro público Por supuesto Uno podría decir Qué poco De construidos Que estaban los griegos ¿Por qué no iba la mujer Y el varón se quedaba Cuidado? Pero eso son Son exigencias Que no se las podemos hacer Porque eran otra civilización Eran otra comunidad Eran otra cultura Digo No hay que ser anacrónicos Cuando criticamos Esto es como la gente Que dice Ah Nietzsche es un misógino Nietzsche no es misógino Nietzsche no tiene nada De misógino De hecho Es un gran defensor De lo femenino Y lo pone por arriba De lo masculino Nietzsche critica La figura cultural De la mujer Pero también destroza La figura cultural Del varón Lo que él destroza La cultura en general Entonces cuando Él habla de las mujeres Brutamente También habla mal De los hombres Brutamente Pero en realidad Está hablando mal De la cultura En términos brutos Cuando ustedes leen Los textos de Nietzsche En profundidad Van a encontrar Que Nietzsche reivindica Todo el tiempo La energía femenina Lo femenino Lo bionisíaco Lo pone por arriba De lo masculino Todo el tiempo Todo el tiempo Él dice Lo bionisíaco Lo materno Lo que preña Está por arriba De lo apolíneo La razón El hombre es El hombre es medio tonto En este sentido Dice Nietzsche Porque es un ser De razón Solo piensa En términos apolíneos En términos tecnocráticos En cambio Lo femenino Él llama Lo eterno femenino Lo eterno femenino Es más amplio Absorbe Preña De hecho En el Zaratustra Nietzsche dice Solo por un ejemplo Nietzsche dice Que el superhombre Va a venir Del vientre De la mujer El superhombre Va a venir Del vientre De la mujer Y después dicen Que es misógino O sea Me parece Que no hay que ser Anacrónicos Y no hay que Caer en reduccionismo Hay que saber Muy bien Que es lo que Uno está criticando Acá hay alguien Que se quiere sumar Arturo Vamos Arturo Que a poco tiempo Igual Así que Vamos hoy Con el compañero Arturo Hola Arturo Hola ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí Desde México Este, bueno Yo no hice Pregunta Pero Como surgen Muchas preguntas Este Por ejemplo Yo estoy Estudiando Psicología Y me parece Muy interesante En el planteamiento De cuando Estamos hablando Por ejemplo En los tipos Diálogos Este Como la psicología Digo La filosofía Me sirvió A mí Para Este Defender Mis argumentos De una manera Más Como más Concreta Y yo comencé Leyendo filosofía Y de ahí fue Donde me interesó La psicología Ya que se fue Adaptando Como Como actualizando A los métodos De antes Y la pregunta Bueno No es pregunta Sino Este Más o menos Este Por eso Me interesa Como la filosofía Buenísimo Buenísimo Que bueno Y digamos ¿Cómo fue Que hiciste Esa complementaria ¿Por qué Pasa esta psicología? Es Pues Por muchos factores ¿No? Que Es en la vida Pero más que nada Pues me interesa Más que nada Comprender Aunque Soy un poco Neurótico Porque Nunca comprendemos El total De una persona Pero Me interesa Más que nada Como El hecho De que Yo soy muy Observable Me gusta Este Preguntar Y cuestionarme Mucho Este Pero No me gusta Leer mucho Soy más De auditivo Pero Me interesa Mucho Estos temas Como Más complicados Más difíciles Y Pues más que nada Es un campo Muy amplio Esto De la psicología Aunque parece Que no Y pues Más que nada Fue Bueno Yo digo Que fue por Curiosidad Lo que me interesó Como la psicología Ya que Es un poco Más Entendible Aunque Si es complejo Pero La filosofía Es como Un poco Como si Se fueron Originando Malas ideas Ahí Buenísimo Me alegro Bueno Gracias por ese aporte Y por la anécdota Me parece que está buenísimo Que estés ahí como Ejemplo vivo De lo que acabamos de decir Sí Este Nomás una pregunta A ver ¿Qué le puedo ? Este He visto Que tiene Muchos en vivos Este Con Yo sigo A Diego Rosarín Este Sé que lo conocen Y Pues más que nada Como si Me enteré De usted Por parte de él Y este Un consejo O alguna recomendación Para Ser un poco Constante En estos tipos De información Que a veces Es como un poco Un poco pesada Y a veces Entra como mucho Eso de De la frustración Por ese tipo De información Que es un poco Compleja Como Ser un poco Más constante En esos temas Que son más complicados Yo no sé Si hay una práctica Para ser más constante Creo que la constancia Es algo Que va de suyo Me parece Que tiene que ver Con algo del carácter Pero Me parece también Que vivimos En una época Como decimos recién Con Lucas En el vivo anterior Donde hay una Infodemia Un exceso Un exceso constante De imagen De datos De información Me parece que eso Pega directo Pega directo Con nuestra capacidad De constancia Con nuestra capacidad De foco Me parece que Vivimos en Como decía Benjamin O sea ya Benjamin en los 30 Decía que vivimos En la época del shock Donde justamente Desactivan nuestra capacidad De percepción A través de Shockearnos los sentidos El exceso de información Entonces me parece que Si lo que buscas es constancia Quizás podrías empezar Por restringir un poco El acceso al dato Para que vos puedas Enfocarte más Y después también Una cosa de temple De que disfrute Me parece que Vivimos también En una época cultural Donde como decíamos recién Está muy instalada La idea que tenés que estudiar Y leer mucho No importa si lo estás disfrutando O no Hay que hacerlo Y yo creo que no comparto Esa idea Me parece que justamente La constancia tiene que ver Con disfrute Con gozar la lectura Gozar la escritura Y gozar el estudio Así que yo haría Esas dos cosas A mí me ha funcionado así No sé No soy ningún gurú Capaz A vos no te sirve Pero a mí me ha servido Sí Sí Por ejemplo Yo comencé a leer Sí, está bien No, no Como comentó hace rato De que comienzan Leyendo un poco De los libros Como más complejos De Nietzsche O de Platón Y así Y leen cuatro o cinco páginas Y no le entienden Y dejan el libro Y piensan que no se puede entender Pero pues sí Ahí ven como comenzar Con los conceptos básicos Para ahí Este Como usted Le dijo De que Pues agarrarse ahí Pues no sé qué nada No, pues un saludo Y pues Gracias por la separación Un abrazo grande para vos Gracias por el aporte Que estés muy bien Cuídate Igual Bueno Nos queda poco ratito Hay un montón de preguntas Acá Alguien que se quiere sumar Hay preguntas Acá en el chat A ver Hay una que está muy buena Que la estoy leyendo acá Como para ir cerrando Nuestro vivo de hoy Muy potente Que dice ¿Crees que Todo lo que hacemos Es basado en el miedo? Bueno No todo Pero La gran mayoría Me gustaría saber Qué piensan ustedes O sea Porque me parece Es una respuesta Muy subjetiva Y es una respuesta Que como dice Schopenhauer Siempre está atravesada Por la voluntad Dieron que Schopenhauer Plantea esta idea De que Nada de lo que pensamos Y nada de lo que decimos Es neutral Siempre está atravesado Por deseos Es decir Por experiencia personal Por subjetividad Con lo cual Semejante pregunta Me parece que va a ser Trágicamente parcial Y unilateral Pero voy a dar Mi posición Y me gustaría Hacerla de ustedes Yo creo que Lo más importante En la vida O vamos a decirlo así Las cosas Que tienen que ver Las decisiones Que tomamos Y que tienen que ver Con lo más importante Con lo más fundamental Siempre tienen que ver Más con un no Que con un sí Siempre Operamos más Por la dialéctica negativa Que por la positiva Es decir Por la dialéctica Del rechazo Y la diferencia Que por la dialéctica De la congregación Y la unión Digo Me parece que Hegel Es claro en eso Cuando Hegel dice El ser Es la diferencia De la diferencia Y con eso Le abre las puertas A todo el psicoanálisis Del siglo XX Esta idea De que somos Cuando No somos Otra cosa Cuando nos Esforzamos Por diferenciarnos De otra cosa El tema es que Esa diferencia Con respecto A la otra cosa Que nos constituye En lo que nosotros somos Por dialéctica de rebote Por dialéctica negativa El ser es La diferencia En la diferencia En otras palabras El ser Y es lo mismo Que el no ser O el ser y la nada Son lo mismo Me parece que Esa lógica Se ancla En una lógica De la emocionalidad Y esa lógica De la emocionalidad Es la lógica Del temor En última instancia No queremos morir Como dice un amuno En el sentimiento Trágico de la vida No queremos morir ¿Qué es la vida? Y la vida Es hacer Todo lo que pueda Para no morir Pero para no morir En este mundo Ni en el que viene Ni en esta vida Ni en la otra Y nunca Y si uno entiende Que un amuno Es un cristiano Y que cree en la reencarnación Lo está diciendo Desde ese lugar Pero Más allá de la cuestión Del cristianismo Y la reencarnación Digo El temor A la muerte El temor El miedo Como emoción Subordinante Como emoción Rectora De nuestra experiencia Nuestra toma de decisiones Me parece que justamente El corazón De esta lógica De la negación Negamos por temor Pero porque en el fondo No queremos Ser succionados Absorbidos Por eso otro Que está del otro lado Y es una lógica Y es una lógica Tan universal Que aplica En todas las escalas El miedo al amor El miedo al otro El miedo al amigo El miedo al triunfo El miedo al fracaso El miedo a tomar una decisión El miedo a no tomar una decisión El miedo a odiarnos A nosotros mismos El miedo a estar orgullosos De nosotros mismos Les recomiendo Un pensador inglés Poco leído Pero muy bueno Que se llama Edmund Burke Quizás les suena Edmund Burke Escribe para mi gusto Y siendo él un conservador Y desde el punto de vista personal Bastante choto Pero me parece Que el texto es brillante Va a influenciar La tesis De las tesis de Kant Sobre el arte Por cierto Un texto donde Bueno básicamente Él habla de la escala De las emociones Que nos gobiernan ¿Cuáles son las emociones? Más fuertes Y más débiles Hace como una especie De empirismo De la emocionalidad Y él dice Siempre es más fuerte El terror Y el desprecio Para el humano Para nuestra antropología Son más fuertes El terror y el desprecio Que la felicidad Y el goce Es decir Para responderle Al compañero Yo creo Que por dialéctica Y por empirismo De las emociones Lamentablemente Somos más sujetos Reactivos Que productivos Más negativos Que positivos Más del miedo Y de que no me pase esto A lo positivo Y de que bueno Que me está pasando esto No nos preocupa tanto Lo bueno Y lo feliz Nos preocupa no sufrir Somos sujetos Que no queremos sufrir Antes de ser Ser feliz No me preocupa tanto Pero no quiero sufrir Y me parece Que ahí está Nuestra condición trágica Es decir Trágica en el sentido griego Es decir Inevitable Acá Acá Está Lu Que se quiere sumar Vamos con Lu Y vamos cerrando Nuestro encuentro de hoy Que nos queda poco ratito Luisana Ahí la estamos incluyendo Mientras tanto Bueno Perdón por todo Lo que no llegué A leer Acá me ponen Queremos filminas A ver Miedo y sobrevivencia Saludar Las inseguridades Son el mayor motor de acción Sí Yo creo que pasa eso Pero si te dejas llevar Por el miedo No dejas de vivir Bueno Por eso Me parece que hay que pensarlo En términos de dialéctica Una cosa es que me dejo Llevar por el miedo Otra cosa es que tengo el miedo Como faro De la toma de decisiones O sea Yo tomo decisiones No queriendo que me pasen Ciertas cosas Pero eso no me impide Tomar decisiones El problema es cuando te paralizas Ahí está el problema La gente que se paraliza Por miedo Es decir Que no toma la decisión Tiene tanto miedo Que ni siquiera Se la quiere jugar A tomar la decisión Entonces Me parece que Una cosa es El miedo Como elemento Fuente de parálisis Es decir Parálisis existencial Terror Pánico Y otra cosa es El miedo Como un constituyente Natural del sujeto humano Que existe Que es inevitable Que es mucho más fuerte Que el goce O la felicidad Pero Que no hay que dejarse absorber Por ello Bien Creo que se quería sumar Alguien No Bueno Bien Vamos a ir Acá dice Miedo a la muerte Bueno Un montón de cosas Gracias por esta charla Muy productiva ¿Cómo se llama Libro de Burke? Ay que buena pregunta Se me fue a la cabeza Pero Ahí está De lo De lo bello Y lo sublime Ahí está De lo bello Y lo sublime En lo sublime Pone Burke El sentimiento El sentimiento De miedo De terror Y esa Ese texto De lo bello Y lo sublime De Burke Va a inspirar Las ideas kantianas Estéticas En torno a lo bello Y lo sublime Y de hecho Si ustedes leen La crítica del juicio De Kant Que es el texto estético De Kant Cuando él caracteriza Lo bello Y lo sublime Es muy Burkeano Siendo él un alemán Es bastante sajón Se pone O sea Él no queriendo Ser un empirista Porque Kant Es un trascendental Es decir Justamente lo que intenta Es que Todo el sujeto kantiano No caiga en el empirismo Sino que se mantenga En la distancia Trascendental Constitutiva Aún así Toma las palabras Burkeanas De lo bello Y lo sublime Y si ustedes Leen el texto Van a ver que los ejemplos Que él pone Son re empíricos Cuando habla de lo sublime Habla del terror Como ejemplo De lo sublime El terror Al fenómeno natural Entonces habla De los rayos Y del cielo estrellado Y la cosa De la magnificencia Y todo lo que nos Todo lo que tiene Natural es el sobrecogedor Y cuando habla De lo bello Habla de la obra De arte bien proporcionada La figura formal El geometrismo El neoclasicismo Toda esa cosa Bien kantiana Bien alemana Pero claramente Para Kant Es claro el tema Que lo que nos mueve Lo sublime Lo bello está muy bien Nos gusta Pero ¿Qué te mueve? Te mueven las emociones fuertes Te mueve lo sublime ¿Qué es lo que nos hace llorar? Lo que nos hace reír La emoción La emoción que nos sobrecoge Que nos atraviesa Que nos constituye El beso bien dado La experiencia amorosa La experiencia estética La experiencia de la guerra La experiencia del triunfo Del fracaso Todas cosas que tienen que ver Con el orden De la sublimidad emocional Y que no entran En las categorías De la belleza ¿No? Digamos Entonces me parece muy interesante La pregunta que hizo Antes del compañero Bueno Con puntero láser Ahí puse el nombre De De Burke Bueno Hemos Más o menos Finalizado Me queda poco tiempo Si alguien quiere sumarse Con el vivo Ahora es el momento Gracias por el espacio Gracias por el intercambio Perdón por todo lo que nos llegue a leer Si quedan preguntas Finales Las leo ahora Dos o tres preguntitas más Pero se me va a cortar Porque llevamos casi una hora Pero me encanta Me encanta esto Esto es lo que me gusta Es lo que yo quiero armar O sea Da rato yo sé que soy hinchabola Me pongo concepto Me pongo duro De los textos Soy re profe Y soy medio nerd Y bueno Eso me pasa Pero Me interesa mucho más lo otro La práctica comunitaria La cosa picuria El jardín De la charla filosófica Que nos contemos Lo que nos pasa Lo que no nos pasa Qué esperamos De la filosofía Así que También me gustan Estos espacios Acá dice Una compañera Pone ¿Cómo encontraste Tu propósito O tu vocación Por la filosofía? Ah ya lo charlamos Hace un rato No Fue una cuestión De sentimiento De la misión Del propósito Digo Esto es muy importante Y con esto Sí me gustaría cerrar La importancia Del propósito Gente No vivimos No vivimos al pedo Aunque haya un sistema Cultural Que quiera que creamos Que vivimos al pedo Que nos tenemos que conformar Con lo pequeñito Con el placer diario Que todo está En la rosa En la tierra Y que si entendés La rosa Entonces Tenemos un propósito Y ese propósito Y me voy a poner Aristotélico Tiene que ver Con nuestros Talentos Tiene que ver Con lo que Espontáneamente Nos gusta hacer Disfrutamos hacer Lo que pasa Es que lo que Generalmente ocurre Y es muy trágico Es que lo que más Amamos hacer No es lo socialmente Aceptado O lo laboralmente Valorado O lo salarialmente Remunerado Entonces se nos pone Enfrente Una tremenda Presión social Que nos obliga A renunciar A lo que amamos En nombre de un buen trabajo Una buena posición social Una buena profesión Y esa gente Sufre mucho Para siempre Hasta que se muere Generalmente Entonces Es muy importante En términos existenciales El propósito Identificar el propósito Identificar eso Para lo que estamos acá Que es claro Y que tiene que ver Entonces con Lo que nos gusta hacer Aristóteles fue claro En esto Lo que nos gusta hacer Tiene que ver Con nuestra sustancia Tiene que ver Con lo propio Con lo más interno Y en ese sentido Constituye Como diría Nietzsche Un destino ¿Sí? Así que bueno Hasta ahí Se me va a cortar Podemos armar Un zoom colectivo Ahí están proponiendo Hacemos un zoom Entre todos Y nos sumamos Y charlamos Un fin de semana ¿Sí? Así que bueno Les mando un abrazo Gracias por el espacio Gracias por la charla Me encantó Y seguimos ahí ¿Sí? Espero que estén muy bien Y un abrazo para todos Gracias por la charla Gracias por la charla